La Asamblea Nacional Constituyente Lo referente a la Asamblea Nacional Constituyente. El Partido Comunista de Venezuela demanda del Consejo Nacional Electoral que se publique todo lo referente al cronograma electoral a la Asamblea Nacional Constituyente, elecciones previstas para el 30 de julio tal y como lo anunciara el Consejo Nacional Electoral, máximo ente comercial de nuestro país. Hoy existen confusiones, dudas, no hay claridad en torno a la ruta electoral. Se ha anunciado que estarían ya públicos los nombres que han sido admitidos como candidatos y candidatas previo a entrega de los recaudos. Hasta el día de hoy no se conocen cuáles son los nombres de los candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional Constituyente. Y eso, por supuesto, coloca en desventaja a un conjunto de organizaciones, al Partido Comunista de Venezuela y a un conjunto de organizaciones que hemos venido trabajando, que hemos venido articulando para participar en la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros, como ustedes saben, hemos dicho en distintas oportunidades, el Partido participará en la Asamblea Nacional Constituyente. Hemos inscrito candidatos en todos los municipios del país, en el ámbito territorial, en el ámbito sectorial. Igualmente hay candidatos en cada uno de los subsectores que se han planteado. Sin embargo, esta situación de no conocer el cronograma electoral, de no conocer hasta el día de hoy, no se ha hecho público, todo lo referente a las candidaturas, a los candidatos y a las candidatas, eso indudablemente nos lleva a pensar y a repensar la pertinencia de participar en estas elecciones. Es fundamental, es indispensable que hoy se tomen acciones para que haya claridad en todo lo referente a la ruta electoral, al cronograma electoral. Igualmente queremos señalar e informarle al pueblo venezolano que hasta el día de hoy no se han dado las reuniones en el seno del gran polo patriótico Simón Bolívar, que hemos demandado en distintas oportunidades y queremos señalar la orientación que se le ha dado a toda la militancia del Partido Comunista de Venezuela en todo el país. Ningún militante de nuestro partido formará parte de comando electoral distinto al que haya planteado la Dirección Nacional del Partido Comunista de Venezuela. No está planteado hasta ahora comandos electorales unitarios en vista de que no se han dado las reuniones, no se han dado las articulaciones para discutir distintos aspectos que nosotros hemos señalado, como lo es todo el tema de las propuestas programáticas, como lo es el tema de las candidaturas unitarias y por supuesto a partir de allí la conformación de comandos electorales unitarios. Como eso hasta ahora no se ha dado, la orientación que ha dado la Dirección Nacional del Partido a toda la militancia es que nadie participa en comandos electorales distintos a lo que es referente a las direcciones regionales y locales de nuestro partido, del Partido Comunista a nivel nacional. Entonces, es la orientación que queremos señalar. Se han invitado camaradas a formar parte del comando Zamora que ha creado el PSU en distintas regiones y la orientación es que ningún militante puede ser parte del comando Zamora ni puede ser parte de otros comandos que se conformen.